Verá usted, señora consejera, la encuesta de población activa arroja datos alarmantes para Andalucía. Más de la mitad de nuestros jóvenes no encuentran empleo, más de la mitad. La situación es desesperada. O se marchan en busca de un trabajo, o se quedan en su tierra sin trabajo o con un empleo precario. Recordemos otro dato sonrojante. Los jóvenes cobran hoy la mitad de lo que cobraban los jóvenes en los años 80. Así, ni se pueden independizar, ni pueden formar una familia, ni nada de nada. Yo sé que arrastran problemas endémicos, que la gestión socialista fue nefasta, pero eso ni consuela ni ofrece soluciones a nuestros jóvenes. Señorías, por favor, disculpenme. Señorías, por favor, le ruego un poco de silencio, porque es imposible que la señora consejera pueda estar oyendo lo que le quiere manifestar la señora diputada. Continúe. Disculpe. Muchas gracias. Jóvenes que han visto cómo ustedes, socialistas y populares, celebran el 40 aniversario de la autonomía de Andalucía como si fuera un gran éxito, un sarcasmo. La mitad de nuestros jóvenes sin trabajo, la otra mitad con un trabajo precario y ustedes dándose palmaditas por lo bien que lo han hecho. El fracaso es evidente. Reconocerle será el primer paso para ponerle solución. Fracaso del modelo autonómico, fracaso del modelo económico y fracaso de la integración en la Unión Europea y también de la moneda única. Una integración mal negociada y peor ejecutada, que nos obligó a desmantelar nuestro tejido productivo, que nos ha hecho pasar de ser una gran potencia industrial a ser un país de chiringuitos, sol y playa. Reconozcan su fracaso, no el suyo personal, tampoco el de su partido, aunque también ha tenido responsabilidades de gobierno. Es el fracaso global del régimen del 78. Reconózcanlo. Lo que no ayuda en nada es insultar a quien lo denuncia, como le ocurrió recientemente a la joven escritora Ana Iris Simón. No ayuda en nada insultar a quien describe el fenómeno y añora tiempos pasados, que, desde luego, en lo que se refiere a bienestar económico y derechos sociales, fueron muchísimo, pero muchísimo mejor que los actuales. Muchas gracias.